En cumplimiento del plan Bicentenario, tropas de la décima brigada adscrita a la primera división del Ejército Nacional en trabajo conjunto con el Grupo Gaula Militar Cesar y en coordinación con la Policía Nacional logran la captura de Iván Restrepo alias Chuma, perteneciente a la Comisión de Finanzas del Frente Camilo Torres Restrepo, Grupo Armado Organizado ELN y principal cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo que delinque sobre los municipios de Curumaní, Pelaya y Pailitas. Esta importante captura se llevó a cabo mediante información de inteligencia suministrada por fuentes humanas en un establecimiento público ubicado en el municipio de Curumaní. Con 12 años dentro de la estructura delictiva, el capturado había sido aprendido en el año 2016 por los delitos de rebelión en concierto para delinquir agravado, por lo cual poseía una medida privativa de la libertad domiciliaria, la cual infringía, ya que continúa delinquiendo controlando el narcotráfico sobre el sur del Cesar. Con este importante resultado, la décima debería corroborar el compromiso con la seguridad y la tranquilidad para los habitantes de esta zona estratégica.